Bien. Buenos días compañeras regidoras, integrantes de la Comisión de Delicia, de las Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta décima séptima sesión de un año, misma que se realizará en la sala de prensa de este palacio municipal, siendo las nueve horas con veinte minutos, del día viernes 17 de febrero del año 2023, de conformidad a los artículos cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve y setenta y cuatro, de las normas aplicadas al reglamento para el funcionamiento interno de sesión del Ayuntamiento Constitucional de la Comisión de Delicia, damos inicio. En el primer primer punto de logro del día solicito a la Secretaría de Tecnología de Lista de Asistencia. Buenos días, ¿cómo lo indica regidor? Me voy a permitir nombrar Lista de Asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Davaro Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocio Acosta Cervantes. Presente. Regidor, se informa que se encuentra la totalidad de los integrantes de la Comisión. Gracias, presidente. En consecuencia, con fundamento del artículo a lo dispuesto del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia del coro legal para sesionar y se declaran valiosos los acuerdos que de ellos emanan. Siendo las 9 horas con 22 minutos del día fieles 17 de febrero de 2003, agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Técnica que continúe con el orden del día. Como lo señala, regidor. Pasando al segundo punto que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4. Informe y seguimiento de acuerdos recibidos. Punto número 5. Propuesta de dictámenes. Punto número 6. Asuntos varios. Punto número 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Para antes, regidoras, me gustaría hacer una modificación a la hora del día agregando dos puntos. Uno es en petición de la prórroga para los acuerdos 452, 453 y 465. Y el otro, de aprobación del plan anual de obra pública, ejercicio 20-23. Por lo que se cometa su consideración en el orden del día y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobación o en el estado de los datos humanos. Regidor Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día que se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior con fecha 26 de enero del año 2023 y en su caso aprobación. Se somete a consideración, regidores, que se omita la lectura así como se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada del día 25 de enero del año en curso, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo cual someto su consideración y votación de que se apruebe su contenido. Regidor, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de enero del año 2023. Gracias, secretario. Secretario, solicito a usted continuar con el orden del día de la reciente sesión. Por favor, indica. Continuó con el cuarto punto del orden del día para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión, el día 9 de febrero fueron el acuerdo 511 y 512. Gracias, secretario. ¿Algún comentario, regidoras, secretario, solicito? ¿Algún comentario? ¿Serán estos? ¿Están bien? Bien. Bien. Secretario, solicito a usted continuar con el orden del día de la reciente sesión. Un momentico, regidor. Pasando al quinto punto del orden del día que se refiere a las propuestas de dictámenes emitidos por la comisión, primero es el acuerdo 347, mismo que ya se compartió vía correo electrónico para su revisión, teniendo los siguientes puntos de acuerdo como resolución. Primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 347 por los motivos y resonamientos señalados en el acuerdo de presente dictámenes. Por tanto, se instruye la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades y de conformidad al Plan Anual de Obra Pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema idóneo para la ejecución de la obra de creación de una casa salud en la delegación del Vado, en torno a la Jalisco. Segundo, se aprueba el Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal o suscribo a la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento con los acuerdos del presente dictámenes. El segundo de ellos es el acuerdo 350 teniendo como puntos de acuerdo es el de la calle Independencia, desde la calle Independencia los puntos de acuerdo son Ah, es único. La Comisión resuelve que se desecha la iniciativa presentada por la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca que se desprende del acuerdo 350 de la sesión ordinaria de pleno del 25 de agosto del 2022 debido a que ya se encuentra en el Banco de Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas Municipales. Es la obra de calle Independencia y suje... Ah, esta ya está aprobada y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio para su discusión. Lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictámenes. Este es, es que es... Es toda la calle Independencia desde el periférico y la marcan hasta Colimilla hasta ahí está ya está en el Banco de Proyectos Sí. Sí. Bien, presidenta, en este momento queda bien para la discusión de la Presidenta de dictamen. ¿Algún comentario o observación? No, solamente requiero yo agradecerle por empujar también junto conmigo por ahí la Casa Salud. Ya salió a favor y seguir trabajando para que se vea de la misma manera. Gracias, requiero. Mientras que en nuestras facultades lo podamos, ¿eh? Gracias. Bien, ¿alguna otra opinión? Bien. Así mismo les pregunto si debe afirmarse en lo general y en lo particular manifestándole a la función. Gracias. Reclor, le informo que los dictámenes de acuerdo 347 y 350 son aprobados por unanimidad de los presentes. Gracias. Pasando al sexto punto del orden del día ¿qué es asuntos varios? Les pregunto si alguna de ustedes desea hacer uso de la voz. Yo. Ayer fui a la colonia de Calientes de la Cruz. Es de las primeras colonias que se fundaron o iniciaron ahí en el rancho de la Cruz. Y es de las más marginadas o más abandonadas. Durante varios años se les hizo la propuesta a ellos de que la colonia se puede intervenir con piedra de cuña y sacar una vialidad principal. Ayer platicando con los vecinos yo creo que ahora sí como que siguen pasando los años sin piedra de cuña ni piedra de nada. Entonces, me gustaría que se tome en consideración para que se hiciera una iniciativa para intervenir la colonia con una vialidad principal y las laterales de piedra de cuña. Aunado a esto, su servidora va a cumplir una... Bueno, subimos iniciativas donde la próxima sesión aprobaremos cualquiera de las dos alternativas para que sea una vía de comunicación entre el rancho de la Cruz, ya sea por también hacia la Cruz hacia el periférico. Cualquiera de las dos puede ser viable y hay posibilidades de que el gobierno de la Cruz la pueda intervenir. Entonces, si es posible y podemos impulsar que alterno a esto se ponga piedra de cuña a las demás calles o las laterales estaremos cumpliendo con todo el racionamiento. Un día muy bien y lo que detectan ya estamos para apoyar es un vialidad muy importante porque está saturado un vialidad ya no es ocio biológico y necesitamos tener un vialidad entonces ¿tú me manda la propuesta? Sí, a ver. Una pregunta está un poquito más allá. Ya se fueron a instalar ahí no sé si fue la Guardia Nacional o fue ellos ellos van a quedar ahí me imagino un buen tiempo. Tienen muy gusto por la pregunta. Ellos no participan o sea, por ejemplo, como es el camino por ser parte del camino no participan en algo de la Francia que se pueda traer a través de ellos porque al final de cuentas sí están utilizando más esa vía ellos entonces pues no es lo mismo que pasen dos o tres caras que están pasando constantemente y por otro lado pues de alguna manera se les facilitó el espacio entonces no sé si pues digo allá tienen más dinero que acá y que a lo mejor se pudieran ganar algún recurso ahora que están ellos ahí. Pues no, llevamos para considerarlo de hecho fíjense que en estos últimos días su servidor ha tenido buena comunicación con los de transporte público del estado y los mismos transportistas viabilidades que ya están muy desgastadas porque utilizan ellos las vías ellos han estado colaborando con el asfalto para para asfaltar las viabilidades donde ellos están utilizándolas y creo que podría ser también parte de las alternativas y ahorita que hablaban de residencias del Prado la gente ahí comenta que pasan camiones de carga de piedra y que son los que destruyen los caminos y ahí no ha habido acercamiento con estas personas que son las que utilizan o dañan los caminos o que puedan apoyar para que se pueda realizar es el mismo el mismo contexto entonces yo creo que si sería bueno que en un asunto vario se le haga el conocimiento al alcalde o se le pida que a través de su persona o su personal se hagan los acercamientos para que se puedan reivindicar esas alternativas una iniciativa de ejecutivos se puede realizar así es bien bien serio con gusto alguien que quise comentar algo más un comentario bien continuamos de conformidad al artículo 71 reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Camargo de Calixto les solicito regidoras prórroga a la dimisión del intangue de los acuerdos 452 453 y 465 todas las que no sean presidido el soporte técnico de las dependencias correspondientes al levantamiento que está en cuestión de aprobar ¿te levanten su mano? ¿te levanten su mano? sí levanten su mano para someterlo a votación si es aprobada la prórroga le informo que es aprobada la prórroga para la emisión del dictamen de los acuerdos 452 453 y 465 gracias continuo así mismo compañera regidora le solicito su aprobación para el plan de anual de obra 2023 y que en esta mesa ya se trabajó previa se le dio a conocer el presente tema los elementos de su consideración le pregunto si es de aprobar ¿este plan de obra es el el aprobar? el aprobar así es ¿y este lo lo mandan también en el aprobar? de hecho se lo di físicamente el día de la mesa de trabajo se le entregó a Mariana este es el plan de obra ya han negociado las partidas y de hecho ese día el arquitecto Mario estuvo aquí y explicó cada uno de los rubros no pensé que en el otro es que hay otro donde nos ponen las obras al banco de proyectos es otro tradicional exactamente y ese otro todavía no lo tienen ¿sí? gracias este es para la superversal que me damos al palacio legislativo para que no lo aprueba las clases ¿es más bien en presupuesto? sí nada más bien nada más que explico por favor que si me existe si se ha aprobado el presupuesto para darle seguimiento levantando su mano por favor regidor le informo que el plan anual de obra pública 2023 es aprobado por unanimidad bien pregunta a los presentes si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz en el punto de asuntos varios continuame ¿alguien quiere hacer uso de la voz? ok solamente así en el anterior se puede poner presupuesto en la hora del acto en cuanto se aprobó el presupuesto del plan de obra porque faltaría el otro es que este es el plan anual de obra pública y el otro es el banco de proyectos de obra ese ese incluso si lo sube en la transparencia este es el nada más el plan anual porque es así como tal el programa anual de obra pública y el otro es banco de proyectos de obra regidor le informo que ya no hay asuntos varios ¿verdad? regidor le informo que se ha agotado el sexto punto de asuntos varios por lo que pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión gracias para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión preparante de obras públicas municipales por anterior damos por torturada la décima séptima sección ordinaria de la comisión siendo las nueve horas con 32 minutos del día día 17 de febrero de 2023 muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.